Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a las autoridades. En primer lugar, desde la bancada de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, y en las antípodas del gobierno que defiende el Ministro, queremos señalar, en las antípodas, pero acompañados, la verdad que ha sacado a la Nación una estadística que dice que el 75% de la población ya rechaza este modelo económico, y además, conjunto con ellos, por supuesto, hoy están parados contra este modelo económico y en defensa de la educación, la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación y sus salarios, los maestros, tanto como los médicos de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, quisiera ver que me expliquen a qué le llaman equilibrio en las cuentas cuando el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires tiene un 70% de deuda externa, de la cual, además, 80% es en dólares. Entonces, lo que yo entiendo de que ustedes hablan de equilibrio en las cuentas con semejante nivel de endeudamiento, en realidad es una bomba de tiempo, que en cualquier momento que en el exterior estornuden, acá nos morimos de gripe A, porque la verdad es insostenible esto, y eso es lo que de alguna manera está atravesando toda la realidad de la Argentina y la pérdida de derechos permanentes de los ciudadanos. Hay otro tema que también, de todo lo que usted habló durante las dos horas y cuarto, sí quiero pronunciarme claramente, es absolutamente falso que en este país los presupuestos hayan terminado con la discrecionalidad. Hay de todas las obras que usted está hablando, tanto en las autopistas como en los trenes, como en la informática, como en los gasoductos y demás, hay una transferencia gigante de millones y millones de pesos y de dólares de endeudamiento para un grupo empresario, sean, o de energía, sean tanto lo de las constructoras amigas como de los que están interesados en la exportación, que se está llenando de plata y que la vamos a tener que pagar nosotros. Por supuesto, no solo se llenan de plata porque están haciendo obras de las cuales después van a usurpar, sino que además lo están haciendo con trabajo absolutamente precarizado. Yo creo que ustedes cuando están diciendo que están haciendo las grandes obras para llevar al país a la modernidad y porque quieren ir hacia el futuro, en realidad le están mintiendo a todos los argentinos porque el modelo, el modelo, y en eso hacen una selección específica de las obras que ustedes están invirtiendo, es el que vuelve a este país a los inicios del siglo pasado, que era un país esencialmente exportador de materias primas. Por eso, se jactan y hacen propaganda electoral en esta Cámara, hablando de las grandes obras, muchas de ellas, como han dicho, son ya del gobierno anterior, cuando estamos en este país perdiendo el aparato productivo con el 60 y 50% paralizado. Y los puestos de trabajo que eso también significan. Entonces, yo me quiero referir en particular para demostrar esto al tema de la preocupación por las autopistas o jactarse de llegar, de hacer tanto en el Belgrano carga, sobre todo en la zona norte, cuando en la provincia de Buenos Aires, donde estamos en 40% de la población, cerraron ferrobares. Entonces, cuando en el tren hay que yo trabajo, todas las obras que hacen ustedes, cada vez que llueva, se nos caen los techos y tenemos que denunciar RT. Cuando hace pocos días, por la precariedad laboral, y ustedes que les gusta hablar de la institucionalidad y las leyes, no respetan ninguna ley de seguridad y higiene, y un trabajador de 30 años pierde la vida por estar trabajando arriba de un techo sin el arnés correspondiente en una empresa estatal y dirigida como ustedes, como es Trenes Argentinos. Entonces, entiendo que les interesa el Belgrano carga, porque ahora ya no hablan del soterramiento. El soterramiento era como el que tenía en bala con la época de Menem, era la gran obra en los ferrocarriles. Ahora que ya se le acabó el permiso para seguir pidiendo préstamos por esa estafa que empezó de randazo y la siguieron ustedes, con Gela y Exa, ahora de esa no hablamos más. Ahora hablamos del Corredor Norte. El Corredor Norte es una imposición del Fondo Monetario y las multinacionales que les interesa para llegar rápido al Pacífico con toda la materia prima que salga de nuestro país de la soja y con toda la que venga de Brasil para ir hacia Pacífico, China, etc. De eso es lo que se trata. No están haciendo ninguna modernización. Lo que están haciendo es invertir en ver cómo hacemos un país exportador de materias primas, nada más. Y también se jactan de las exportaciones de carne en un país donde no la podemos comprar, donde los supermercados le tienen que poner el ganchito para detectar porque la gente se la roba para poder hacerla. Bueno, en principio, junto con eso, por supuesto, así como hacen las grandes obras de los corredores que necesitan las multinacionales, nos hablan de la revolución de los aviones y los aeropuertos al mismo tiempo que los trabajadores de aerolíneas resistieron durante todo el año el vaciamiento, al mismo tiempo que ya con las tarifas no podemos nosotros ni siquiera tener el pasaje de colectivo y de trenes. 30 y 50 pesos sale viajar todos los días al trabajo. Así que no nos están hablando de que hacen obras para la población. Y por último, también el problema de la informática. Bienvenida a toda la modernidad. Ahora, ustedes ponen computadoras en las provincias donde no nos... En las provincias, tanto en la educación como en los hospitales, porque también en las guardias se la pasan poniendo las pantallitas, pero no nombran ni hospitales, en los hospitales no nombran médicos que son la columna vertebral de la salud y en las escuelas no nombran docentes. Y entonces, miren, con las maquinitas no vamos a hacer nada porque lo que necesitamos nosotros para educar a nuestros chicos son docentes y para curar a nuestros enfermos son los médicos. Así que las maquinitas hoy serán el negociado de alguna multinacional, pero mañana no vamos a tener ni energía para sostenerla. En las escuelas, sí, seguimos así. Por último, yo creo que es verdad, y en eso sí coincido, que en las últimas décadas en este país venimos de atrás. Ahora, venimos a estar atrás porque este país está gobernado por los mismos que están gobernando ahora, por las mismas multinacionales, por los mismos gobiernos y vallos de esas multinacionales, escala nacional y escala, y se turnan entre radicales y peronistas. Pero estamos nosotros proponiendo una salida distinta, que es que de una vez por todas podamos salir de la crisis gobernando a los trabajadores. Por eso pelea el Frente de Izquierda. Y mis preguntas, que son las de que en el botecito en el que ustedes están rimando, se comen el dulce de leche, nosotras estamos abajo como el que está aquí. A las preguntas, diputado. Preguntas, tres preguntas. Díganme cómo vamos a recuperar la calidad de vida y el salario si solo va a estar atado a la productividad en un país donde hay recesión. Díganme cómo en inmediato van a absorber a los miles y miles que están quedando en la calle por la cierre de fábricas, sino es reestatizando a toda empresa que cierre. Y díganme, por último, cómo creen que van a ganar las elecciones en un país que ya está repudiándolos y que ya dice en todas las elecciones que sus candidatos son los menos votados. Nada más. Gracias, señora diputada. Gracias.